Hey, ¿qué tal mi gente? Somos sus amigos de Marcas Registrales de Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras de mi compadre Serrano ZL. Con este tema tan esperado por ustedes se llama Doble Llave, pues, márquenle compadre. Muy trabajador y muy activo, siempre pienso positivo Me gusta pensar en grande Aún no le pegamos a la bola Pero tengo fe de sobra que el parque voy a volarme No soy de familia de dinero Me tocó vivir austero y lo que pudieron mis padres Y muchísimo les agradezco porque todo no me dieron Y me enseñé a trabajarle A veces que me ando riendo solo Si me acuerdo del pasado y lo que tuve que chingarle Y bastantes puertas me cerraron Me miré muy agitado después de tanto tocarles ¿Qué rollo compad? ¿Cómo le va? Nos echamos algunos botes o siquiera hacemos carne ¿Qué rollo? No se acuerda de uno Se le subieron los humos, no es el mismo que era antes ¿Se acuerdan que les toqué la puerta? Y a pensar que estaba abierta le pusieron doble llave No es que me la pegue de canijo Ni tampoco pierdo el piso ya que así llego a la meta Solo soy sincero en mis palabras Aunque muchos que se agüitan cuando les digo la neta No me la pego de buena gente Me gusta que me respeten, me porto a como me tratan Pero en el mundo hay gente corriente Que se disfrazan de amigos y ellos solo se delatan ¿Qué rollo compad? ¿Cómo le va? Nos echamos algunos botes o siquiera hacemos carne ¿Qué rollo? No se acuerda de uno Se le subieron los humos, no es el mismo que era antes ¿Se acuerdan que les toqué la puerta? Y a pensar que estaba abierta le pusieron doble llave Así es solo la marca registrada Para las cámaras de Salón Zeta L esta noche Muchas gracias Pero el revés